apuro pedal el canal del ciclismo sobre mi bici siente una fuerza que me conduce y me impulsa más que mi psicóloga es mi amiga la que me lleva a nuevos lugares kilómetro a kilómetro la conducción es más fuerte siempre hace parte de mí en w lo encuentras todo la federación colombiana de ciclismo tiene todo listo para la realización de la vuelta de la juventud la carrera más importante del año para la categoría sub 23 que se realiza la próxima semana en nuestro país el recorrido de la competencia es el siguiente lunes 2 de mayo prólogo en ipiales 5 kilómetros martes 3 de mayo primera etapa saliendo de ipiales y finalizando en pasto 119 kilómetros miércoles 4 de mayo la segunda etapa que sale de pasto y finaliza en el bordo 162 kilómetros de recorrido jueves 5 de mayo tercera etapa popayán palmira 149 kilómetros viernes 6 de mayo cuarta etapa buga belalcázar 154 kilómetros sábado 7 de mayo contrarreloj individual virginia viterbo 23 kilómetros de distancia y domingo 8 de mayo la última etapa saliendo de pereira rumbo a río sucio manizales 196 kilómetros de distancia desaquemos la gran participación para esta carrera 38 equipos han quedado oficialmente inscritos para un total de 218 ciclistas recordemos que el último campeón de la competencia es el cundinamarqués jesús david peña quien corrió con el colombia tierra de atletas gw la vuelta de la juventud tendrá el cubrimiento de apuro pedal en gw nos definen las cosas que compartimos y las que amamos los momentos en los que no tenemos que decir ni una palabra eso que tiene el poder de hacernos sentir vivos o que nos permite disfrutar de un lugar eso que tiene el poder de movernos gw bicicletas apuro pedal recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales facebook twitter instagram y youtube